¡Buen día familia! Mi nombre es Melani Camacho y bienvenidos a tu sección Recetas BioAlej. El día de hoy realizaremos un desmaquillante sólido, utilizando como activo principal el aceite esencial de geranium. Síguenos hasta el final de este video para que yo te vaya yendo paso a paso. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las recetas nuevas de nuestra sección BioAlej. Para esta receta utilizaremos los siguientes insumos. Aceite de almendras, aceite esencial de geranium, manteca de mango y manteca de karité. Recuerda también disponer de algún recipiente en donde pongamos nuestro producto final. En un recipiente de tu preferencia que lo puedas someter a un baño María, colocamos la manteca de karité y la manteca de coco. Lo llevamos a baño María. Lo sacamos de baño María y procedemos a agregar 10 gotas de aceite de almendras. Agregamos 10 gotas de aceite esencial de geranium. Podemos agregar algún otro aditivo. En esta ocasión agregaremos 3 gotas de aroma mango, vitamina E y 3 gotas de conservador cosmético. Mezclamos bien hasta incorporar, desinfectamos nuestro recipiente de presentación, desinfectamos nuestro recipiente de presentación y procedemos a vaciar. Dejamos a que solidifique en un tiempo de 15 a 20 minutos, medimos pH y podemos utilizar.